Bueno mi gente, somos Euforia Radio Punto Net, Música Tropical 24-7. Hoy nos vestimos de gala, primero gracias a la magia de la web, primero a Papadios, después a la magia de la web, y después a nuestro enlace, Alexander Villavizar, para todos ustedes, bienvenido a Euforia Radio Punto Net, Sean Bean, mi hermano, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, de verdad para mí es un gran placer compartir con ustedes, ya de Santo Domingo, imagínate tú, la tierra del merengue, y de grandes salseros también, pero... Aquí hacemos de todo mi hermano, aquí merengue, salsa, aquí haces son, todo, aquí hacemos de todo mi hermano, Santo Domingo, República Dominicana. Por ahí, un amigo me dice que, bueno, pero tú eres loco, allá no se escucha salsa, y yo le digo, ¿cómo que no se va a escuchar salsa? Si ellas están los mejores salseros. Yo no sabía, el canario allá. El canario, Rey Reyes, Johnny Pacheco, es de aquí de Santiago, de los 30 caballeros, así que nosotros somos musicalmente, estamos bien nutridos. Reitero, mi hermano, Euforia Radio Punto Net, es tu casa, y quiero conocer un poquito de ti, hazme una pequeña biografía de Sean Bean, Sean Bean. Bueno, este, mi carrera musical empezó con un sueño, ¿no? Permiso, permiso, antes, antes, una biografía de ti, antes de llegar a la música. Ah, antes de llegar a la música. Bueno, este, antes, yo, mi mamá fue cantante, ¿verdad? Fue cantante de bolero, y yo crecí, mi mamá siempre me dio clases en teorizopeo y cosas, y yo de principio no, nunca fui, o sea, no, no entré en la música como tal. Este, yo arranco ya después de, de un divorcio, me quedé soltero, y entonces, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? Voy a dedicarme a la música. Bueno, y arranco, y arranco mi, mi, yo trabajaba, yo era taxista, yo trabajaba de taxista, y entonces, este, tenía unos ahorros, y yo siempre escribía, siempre escribía mis temas y cosas. Y, y yo se los llevé un cantante, un cantante venezolano llamado Freddy El Coco, y en los que él escuchó los temas, me dijo, ¿y por qué tú no cantas tus cosas? Y entonces, bueno, como tal, vi con un estudio, grabé mis primeros temas con, con José Gregorio Machado, Machado y su orquesta, Isaac Narváez, pero no tenía la manera de ver cómo, cómo llegar a la difusión. Entonces, lo dicen en cosas de, en cuestiones de, personales, ¿no? Porque, imagínate, tú simplemente grabé, y después, bueno, toma, aquí está tu disco. Y yo, ay, ¿ahora qué hago con esto? Bueno, entonces yo taxiaba, y escuchaba mi música en el carro, mis canciones, y taxiaban, me gustaba mucho taxiaban las noches de madrugada, porque como no había cola, y tú sabes, la gente de la noche, la discoteca, las cosas. Entonces, un día, se monta un, un muchacho DJ, en el carro, me pide la carrera, y yo, iba escuchando mi música. Entonces, claro, yo la ponía, yo agarraba, yo grababa varias canciones, que ya eran famosas, y entre ellas ponía la mía, pues, para yo escucharla de vez en cuando en mi carro. Y en ese momento, cae la canción, y el DJ me dice, mira, yo soy melómano, salcero, tengo 30 años poniendo música, pero yo eso que tú tienes ahí, yo no lo he escuchado. Y yo le dije, ah, ese soy yo. No te creo. Y le digo, bueno, pero tú quieres, tú me puedes regalar ese disco. Yo, claro, vale, yo tengo más en la casa y le regalé el disco. Entonces, al poco tiempo, era la época de los CDs, que vendían CDs en la calle y eso. Empecé, iba pasando con el carro, con el taxi, y empecé a escuchar las, mis canciones en los puestos de venta. Ya no eras tú solo que lo escuchabas. Ah, ya no era yo solo. Entonces, yo me bajé y preguntaba, entonces yo le preguntaba al tipo, el vendedor, y yo le decía, mire, ¿quién es ese? Y el tipo decía, tu tipo por allá, creo que es dominicano, colombiano. Y yo le decía, pero ese soy yo que estoy sonando ahí. Tú estás loco. Y la gente me dice, tú eres loco. Mira, este tipo está loco. Es el que canta aquí. Tenía entonces, bueno, agarré mi CD, ahí en el CD tenía el nombre del DJ, se llamaba DJ Camaralén. Y llamé, lo llamé. Le dije, mira, ponte para la vuelta, que eso está sonando. Y entonces, bueno, entro, busco la manera de ver cómo penetro más en la música, pero era muy costoso grabar. Yo porque tenía unos ahorros. Y entonces empiezo a sonar en radio, llego a la radio, y a la radio allá, y pregunto, les digo, pues mira, esa canción que te estás poniendo ahí es la mía, y tal. Ah, pero tú tienes una sola. Y entonces, este, bueno, pero es que así no te pueden contratar. Eso está sonando. Y agarré, salí corriendo y vendí el taxi para grabar otra canción. Total, fue que pensé que la cosa se iba a pegar rápido, pero quedé en el anonimato como un año y pico. Entonces vendí, me quedé sin carro, pero claro, hice una producción. Y yo esperando que me llamaran. Pero entonces, no, pues en cuestiones de la música, bueno, después del año y pico, empiezo, empiezan a salirme contrataciones, y cuestiones de esto, en pequeños barrios primero. Pequeñas barriadas donde se me evitó, hasta que fui escalando, después me fueron llamando. Y ahí empecé a compartir tarima con gente grande como Roberto Lugo, Luis González. Y, bueno, yo después decía, bueno, mira, después que yo iba a los conciertos, ahora estoy aquí con esta gente. Ese es mi pequeño resumen de lo que fue mi vida. ¿Estamos hablando más o menos de qué tiempo? Mira, como en el 2008, 2007, 2008, en el 2008, incluso yo duré prácticamente en el anonimato, pues. La gente que escuchaba, lo que era la salsa romántica, para esa época, alrededor de cinco años, cinco años. Después fue que empecé a ver la gente. Incluso todavía hay gente que escucha mi música en algunos sitios y no sabe que soy yo. Pero, bueno, simplemente ahorita por las redes, que eso me ha ayudado mucho a llegar a otros países. Fíjate, como más, Santo Domingo. ¿Cuándo pensaba yo que iba a tener una entrevista de Santo Domingo? Y quiero que sepas que vas a entrar para quedarte, de verdad que sí. Y no sé si tienes conocimiento de que un grande comenzó taseando, igual que tú. De Caracas, Venezuela, Oscar de León era taseo también. Ah, sí, 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 claro. Ojalá que papá Dios me escuche y haga de ti una carrera similar a lo mejor que la de él, ¿verdad? Bueno, a quien tiene su historia, no sé. Pero mucho le sería un honor, pues, poder llegar al mar. Ya que me dices, sigue, sigue, sigue. No, para nosotros lo más importante en la música es poder llegar a la gente, ¿no? Ya después viene por anehidura, porque después entonces empiezan las exigencias. Ay, ¿qué me faltan los zapatos? Entonces tú quieres trabajar por eso. Pero principalmente cuando tú estás haciendo una canción, lo primero que quieres es como cuando tú cocinas. Cuando tú cocinas tú lo que quieres es no que te compre la comida, sino que la gente, la satisfacción de la gente. Ver la satisfacción de la gente en el rostro de que le gustó lo que estás haciendo, ya es una gran paga. Y una gran carrera, ¿no? Porque quizás a lo mejor no tendré o no tendremos algunos cantantes, millones de seguidores, pero por lo menos los 100 seguidores que tenemos. Que no acepten. Me dices que escribes y que antes de interpretar tus composiciones, tú las cedías a otros cantantes. ¿Hay algún tema que haya sido popular de tu autoría en Otra Voz? No, 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 yo traté de cederlas, pero en lo que, o sea, en lo que llegué al cantante, en ese momento funcionado, allá en Caracas, este, él me dijo, en lo que escuchó, me dijo, ¿por qué tú no cantas tú? Entonces, pero no, hasta ahora todavía no, tengo por allí algo, algo, cocinando algo de un tema que fueron uno de mis primeros temas, llamado Migaja de Amor, que el maestro Luis Silva está interesado en este tema, ¿no? Y entonces, posiblemente sea mi primera, mi primera letra para otro cantante. ¿Con cuál, con cuál de los, de los temas que tú has compuesto, tú te sientes más identificado? Mira, este, precisamente podría ser ese, ese, creo que ese, Migaja de Amor, porque ese tema trata sobre, sobre una mujer que fue, que fue embarazada y, entonces, pues, rechazada, pues, el padre del hijo, le dijo que él no era el papá, y no sé qué cosa, y, y entonces, yo, yo, ese fue la historia de mi madre, pues, ¿no? Fue la historia de mi madre, y, entonces, eh, yo escribo el tema como, desde, como cantándole desde el vientre, ¿sabes? Como aconsejándola desde el vientre, como que alguien le canta desde adentro, ¿no? Entonces, el tema dice, no sufras más, mi nena, que no vale la pena llorar por su amor. Si no quiere ese niño, no ruegues más, cariño, y déjalo ir, no pidas más, migajas de su amor. Entonces, ese me, me identifica porque, pues, prácticamente como, dedicado a mi madre, pues. ¿Proyecto a corto, largo plazo? Bueno, este, después de la pandemia, después de la pandemia, bueno, nos, prácticamente, nos reinventamos, este, tengo, vengo con una nueva producción, me dio tiempo, me dio tiempo en la pandemia de escuchar muchas cosas, yo soy, eh, yo escucho mucho, mucho, o sea, yo soy polifacético en lo que es escuchar música, pues, yo escucho de todo, ¿no? Y, entonces, en esta, en esta pandemia, me, me dio tiempo de encerrarme, de escuchar algo de merengue, de reggae, ¿Qué estás hablando de Santo Domingo? ¿Qué estás aquí? ¿Qué cantas de esto? Y, entonces, te nutres de eso, y, entonces, ahora vengo con un nuevo proyecto, si Dios quiere, oír. Ese, 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 ese nuevo proyecto, ¿bajo qué sello discográfico? No, bueno, este, eso, ahorita está independiente, todavía no tengo un sello discográfico, no estoy firmado por nadie, mi trabajo es totalmente independiente, porque, prácticamente, así, por ahora, estoy trabajando. Hasta que, este, aparezca algún sello discográfico, por ahí, que le dé a uno, un nuevo lanzamiento. Gracias a Dios, bueno, como digo yo, pues, con nuestro, con nuestro manager de la mano, que es Dios. Este, él es el que yo siempre le he dicho, bueno, Madre, tú eres mi manager, ¿hasta dónde va a llegar este tema? Y, entonces, él, se lo pongo en la mano de Dios, y él, lo ha puesto en los oídos, en los muchos salseros, y, gracias a Dios, bueno, he llegado al sitio que, que no me he imaginado nunca, que la gente iba a llegar, gracias a los medios. De esa producción que tienes en proyecto, ¿cuántos temas hay de tu autoría, autoría? De estos nuevos temas, hasta ahora, llevo, eh, cuatro temas de mi autoría, eh, eh, quiero hacerle unos temas también a un, a un, a un amigo, eh, que, eh, Arnaldo Río, que escribe muy, muy bien, incluso, me, él me hizo un tema llamado, definitivamente, este, y tiene muy buena pluma, y quiero, como me dijo, maestro Guatuzzi, en estos días, me dijo, mira, hay gente que escribe también, hay gente, y, entonces, yo pienso que hay gente que quiere proyectar, quiere plasmar, quiere difundir cosas que sienten y necesitan esa persona, y, yo siento que soy esa persona para, para que él pueda plasmar su, su material también. En tu, ya larga carrera, aparte de Venezuela, ¿dónde siente John Bean que es bien recibido? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios y de la Virgen, aquí en Colombia, en Colombia he sentido un, una gran aceptación, amistades, incluso, sabes que la música no, como que no tiene, no, 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 no tiene frontera ni bandera, entonces, la gente te adopta como que, no eres de ningún lado, sino simplemente eres cantante. Y, y, y Colombia tiene esa gran virtud que los acoge a todos, porque es un nicho donde caen todos, por ejemplo, es esta tú que eres de Venezuela, pero, tengo conocimiento de que muchos dominicanos, eh, no quiero mencionar nombres porque son demasiado, eh, por ahí son bien recibidos, los boricos también son bien recibidos en Colombia, son bien acogedores ellos, ¿no es la verdad? Sí, 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 acogedores, hasta ahora, bueno, pero bueno, espero, espero también entrar en Santo Domingo. Claro, claro, este es el inicio de, de tu carrera aquí, en Santo Domingo, que entiendo que, por lo que he escuchado, tiene muy buena calidad, calidad, eh, tengo interacción, tengo a Alexander Villavisal, dice, un saludo, máster, desde Chile, tengo a Alejandra Martínez, saludo, desde Colombia, precisamente. Te saludo, 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 gracias por esa, pero, espero, bueno, que cuando pase todo esto, podamos disfrutar y viajar a Chile, seguir tocando por aquí en Colombia, se abran, se sigan abriendo las puertas, pero ya desde esta semana, ya aquí, ya han abierto discotecas, ya, hasta cierta hora, pero ya es como un inicio, ya, hoy, precisamente, hay un evento, acá, que está cantando Roberto Lugo y David Sajano. Este es el inicio de tu, de tu carrera aquí en República Dominicana. Dios permita, Dios permita, porque el dominicano es muy exigente, el dominicano, para entrarle fuerte, porque es un mercado, mi mamá, mi mamá, mi mamá siempre decía, y siempre dice, pues mi mamá no ha muerto, pero ella dice que, uno de los mercados más duros para entrar es el mexicano y el dominicano. He escuchado muchos artistas diciendo eso de que hay que romper como el hielo aquí. El que rompe el hielo en República Dominicana lo rompió en todos los lados. Ah, son exigentes, tienen mucha música buena, entonces están muy nutridos. El dominicano escucha mucha música buena y yo tengo mi mejor amigo dominicano. Sí, salúdalo públicamente, salúdalo. Aldo Vargas, mi gran amigo. Antes de ese taxista yo lo conocí porque yo era soldador. Trabajaba soldando los mofles de los carros. Y entonces ahí él fue mi maestro de soldadura. Y entonces siempre salíamos del trabajo cantando. Y tenía muchas cosas. Y a mí siempre me daba risa mucho porque siempre que una vez íbamos caminando así detrás. ¿Sabes que el dominicano tiene mucha chispa, no? Y entonces íbamos caminando detrás de una chica así entaconada. Y entonces él me decía, ay, esa mujer sí me gusta. Pues siempre caminábamos detrás de ella, ¿no? Siempre salíamos a la misma hora. Y entonces yo le digo, pero tigre, dile algo, tigre. Y dice, mami, dame una pata en el ombligo. Oye, oye ahora. Dios ande, fíjate ahora. Jombi, quiero que me hagas dos anécdotas. Una que consideres jocosa y una que haya tocado tu sensibilidad humana. Dos anécdotas. Bueno, este, dos cosas. Eso, este, no puede ser, esa de, yo tengo un tema llamado Tú fuiste mía primero. Ese tema me lo escribió un difunto, Ricardo Guerrero. ¿Cómo se llama? Este, él escribió el tema y yo, yo le decía. Cuando, cuando, cuando entro a grabar el tema que lo estoy leyendo, le digo, Ricardo, ¿a quién le escribiste tú esto? Pero me decía, una mujer que estaba por ahí que se acuesta en un cartón en la plaza. Y entonces, le da, y resulta que el tema no me gustaba y en Venezuela, etc. Sonó mucho en unos pueblos o no, pero demasiado. Tanto así que, cuando yo llego, si me pedían el tema de primero, o sea, me, con el tema, con ese tema iba a cerrar. Y entonces yo lo, yo lo había grabado, pero tenía tres años que no lo tocaba, ni me lo había aprendido. Ya casi ni me lo sabía. Una que haya tocado tu sensibilidad humana. ¿Sensibilidad humana? Fuerte. Bueno, este, una, que me tocó mi sensibilidad humana. Una vez estábamos tocando con el maestro Aledé Castro. Que se supone que él es cristiano, ¿no? Y, y estábamos en el mismo camerino. Y entró una señora. Ella se pudo colar entre las cuestiones. Y ella lo que quería era tirarse una foto con, con Aledé Castro. Era su, como su sueño. Y ella entró llorando y se arrodilló y él no le cedió la foto. Le dijo a la, a la, a la, a la, a la seguridad que la sacara. O sea, sacan esta moral de aquí. Y eso me pegó tanto porque él, o sea, prácticamente es un ídolo, pues. Y una de las cosas que yo miraba de él era que era cristiano, ¿no? Incluso creo que es, este, pastor. Bueno, imagínate, eso me llegó al alma. Nunca se me olvidó, eso fue hace con mucho hacho. ¿Qué habrá pasado ahí? Porque de verdad que he oído hablar de él, de que él es una persona muy humilde. ¿Qué habrá pasado? Sí, precisamente, por eso, por eso, eso llegó a mi sensibilidad. Porque tenía esas perspectivas de ese maestro, pues, incluso cantándole a Dios. Y entonces, en el camerino delante de muchos cantantes que te pueden, que te pueden dar fe de lo que estoy diciendo, hizo ese gesto de despreciar a esa señora. Y bueno, de verdad que no, quizás, a lo mejor tendrá sus razones, ¿no? Él la tendrá. Pero, pero sí dio mi sensibilidad. Estamos llegando a la parte final de esta súper entrevista. Un mensaje de reflexión a la humanidad. Puede ser tu país, Venezuela o mundial, como tú consideres, una reflexión. ¿Una reflexión? Bueno, este... Bueno, casualmente, hoy aquí en Colombia es el día del amor y la amistad. Y me están esperando, mi esposa me está esperando ya. Precisamente me casé con una paisa, una madellinera de acá. Bueno, que la pasen bien. Gracias. Y bueno, la reflexión para la humanidad es que traten de buscar la parte humana, la parte más sensible. Siento que la humanidad, gran parte, ¿no? La humanidad, porque se está perdiendo en algo vacío, tanto como musical y espiritualmente, ¿no? Hay mucha, gran parte de la humanidad. Por lo menos hoy estaba escuchando música. Y me gusta explorar. Y me consigo con un tema que tiene 950 millones de reproducciones. Y un tema tan vacío y tan... Tan grosero y tan... Tan falta hacia el ser humano como la mujer. Y yo digo, Dios mío, ¿y quién puede escuchar? Tanta gente escucha esto. Y el tema famoso. Y bueno, la gente tiene que de verdad tomar conciencia y tratar de querer al prójimo. Para poderse querer a sí mismo. Ya nos hace falta la censura esa que había cuando yo era pequeño que decía, uno puede escuchar eso. Oiga eso. Eso está prohibido para sonar por la radio. Pero realmente se han perdido mucho los valores, de verdad que sí. No sé a la tendencia en que vamos, pero esto de este virus es, podría yo decir, hasta un escalamiento para que la gente se reencuentre. Porque de verdad no sé qué es lo que pasa con la gente. La gente como que no... como que le da todo lo mismo. Pero yo también pienso que quizás a lo mejor la gente... Toda la gente no tiene la culpa. Quizás la culpa la tiene la difusión que se le lleva a la gente. Porque si tú le llevas... La gente a veces se deja guiar mucho. Pero si la envenena... Se envenena. Entonces ese descarrilamiento que hay de... Precisamente uno creció bajo esos parámetros de que... De que no puedes escuchar eso. No puedes ver esa novela. Entonces había la resolución. Decían para menores de edad no puedes ver esta película. Entonces tú no podías verla. Pero ahorita toda esa película está al alcance de los niños. Precisamente la difusión. Entonces ellos... Pierden esos valores. Porque eso siempre va a ver. El veneno siempre va a estar ahí. El problema es que se lo hagan llegar a la gente cerca. Es una gran realidad. Bueno, mi hermano. Te despido con este tema. Que de verdad es... Inicialmente vocalizado por el grande Pepe Pepe José José. En salsa por Noche Caliente Luis Ramírez. Y cuando lo escuché en tu voz. En tu estilo. Le das un swing diferente. De verdad que... Me gusta mucho como tú lo haces. ¿Está bien? Gracias. Bendiciones, mi hermano.